Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes para todos ustedes. Les quiero agradecer por su apoyo que nos han brindado. Ni más ni menos, vamos a preparar hoy unos bisteces de puerco enchiladitas y un guacamole. Vamos a empezar a freír nuestra carnita. Le vamos a echar poquito aceite. Vamos a esperar que se coza el aceite para echarle a la carne. Señora Teresa Montes de Chihuahua, un fuerte abrazo para usted, que está siempre al pendiente de nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para usted, señora. Ya le vamos a echar a nuestras enchiladitas a la cazuela que ya está lista. Más adelante les voy a mostrar como nosotros preparamos nuestra carne de puerco. Como la enchilamos. Pero va a ser muy a mi estilo. Ustedes lo pueden preparar como ustedes gusten, como puedan. Vamos a hacer nuestro guacamole, pero no se les olvide, tendremos que estar checando, porque si no se nos va a quemar. Vamos a picar nuestra cebolla. Miren, está quedando bien rica la carnita. O sea, ya me dio hambre, ya quiero comer. Un guacamolito y nuestra carnita van a ver. Va a quedar riquísimo. Dos aguacates, la mitad de una cebolla, un rollito de cilantro, unos chilitos verdes, dos aguacatitos. Si gustan, le pueden echar jugo de limón. Va a quedar bien rica. Comidita muy sencilla, pero muy sabrosa. Nosotros así comemos. Es muy fácil de preparar. Le dejan los huesitos del aguacate adentro del guacamole. Vamos a echar tres chorritos de jugo de limón. Nada más así, para que no esté muy agrio. Si quieren, también le pueden echar jitomate picadito. Recuerden que tenemos que estar moviendo, checando que horas va a estar listo, pero se ve que todavía le falta. Vamos a seguir atapando. Vamos a seguir con nuestro guacamole. Le vamos a echar sal. Ya quedó el guacamole, ya está listo. Ya nomás vamos a esperar la carne. Qué rico está quedando nuestra carnita enchilada. Miren nada más cómo queda. Lo vamos a dejar un rato así destapado, para que se reseque un poquito. Y ya está listo. Ya aquí me estoy preparando para hacer las tortillas. Unas tortillitas blancas, como ya les he dicho, recién hechas. También podemos hacer tortillas azules, rojas, de todos los colores. Ahorita se me antojaron blanquitas. Casi más me gusta el maíz blanquitas, casi más me gusta el maíz blanco. Miren nada más cómo quedó, sabrosísimo. Y ya está listo. Y ya está listo. Loans de no comer. Amor. Me gusta. Y ya está listo. ¡Gracias! Miren nada más Bien fácil de hacer nuestras tortillitas Bien blanquitas, bien redonditas Ensayen y van a ver que así les va a salir Nosotros aquí ponemos el mixtamal Tenemos el maíz Todo tenemos Miren una bolita de masa Le ponemos y fácil Son dos talladitos Pero yo me gusta estar ahí, le estoy tallando Como tengo tanto tiempo de estar jugando A la próxima vamos a hacer tortillas de color Miren por eso no me apuro de que En unos segundos lleno el comal Por eso les digo que estoy jugando Voy a buscar un comal más grande A ver dónde lo encuentro Vamos a probar a ver si Nos salió rica nuestra comida Nada más fue mentira Yo me quiero acabar toda la carne Se ve esta rica Miren mi tortilla Bien blanquita Bien blanquita Bien blanquita Y tendríamos que la carne Prabajara No sé Chirped Tate Estir cucin Unas Que Est adventure Gracias por ver el video. Ya vieron amigos aquí en los ranchos, comemos riquísimo, está delicioso, no les engañe así está el guacamole, ni se diga, que riquísimo. Bueno amigos, nos despedimos, muchísimas gracias, nos vemos, cuídense. Gracias. Gracias.